La ministra del Interior, María Paula Romo, ayer en contacto directo acerca de la cooperación de Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción, afirmó lo siguiente. Escuchemos. La Convención de Naciones Unidas. Esta convención no establece ningún mecanismo específico. Esta convención habla de la necesidad de que los países trabajen en prevenir, detectar, sancionar y evitar que se repitan actos de corrupción, pero también reconoce que cada uno de los países tiene la posibilidad de diseñar los mecanismos. Insisto, el gobierno no está cerrado a buscar nuevos mecanismos, pero lo que se ha presentado en estos días constituye una prueba más de que se ha cumplido esa oferta de campaña y sobre todo esa demanda del país en contra de la impunidad. Jorge Alvarez, jurista, columnista del Universo. Buen día, bienvenido a contacto directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Desde la transmisión del mando han transcurrido 19 meses y en la lucha contra la corrupción solo ha habido una sentencia nueva que no está en firme, sino en suspenso para casación, la del caso Glass Odebrecht. La ciudadanía pregunta, ¿se ha cumplido con sancionar a los corruptos y recuperar los robados como ordenó la consulta popular? Está a la vista que no se ha cumplido y se precisa definitivamente ayuda internacional aprovechando las experiencias que han tenido en esta materia algunos países. El caso de Guatemala, que ya se mencionó aquí, Brasil, recientemente Argentina acaba de dictar una ley del arrepentido, donde se incluyen mecanismos muy importantes para poder recuperar los dineros atracados a los fondos públicos de los distintos países que han sido víctimas que han sido víctimas de estas organizaciones delincuenciales transnacionales y eso es lo que obliga a la cooperación, a requerir la cooperación internacional. Porque no estamos hablando de una delincuencia común, rutinaria o constitucional, no, estamos hablando de una nueva forma del crimen que ha tomado la ayuda de sistemas tecnológicos y del sistema bancario internacional. Por eso es importante hacer el seguimiento de la ruta del dinero, porque la contrapartida de una coima es siempre el sobreprecio y la forma de establecer cuál fue la coima es haciendo el seguimiento contable a las empresas que pagaron coimas. Y en eso es necesario hacer el seguimiento del dinero dentro del Estado o fuera del Estado. Para hacerlo fuera del Estado hay necesidad de la colaboración internacional. Ahora, en pleno estallido del caso de la fallida repotenciación de la refinería de Esmeraldas, hace dos años fue que Lenín Moreno ofreció una cirugía mayor contra la corrupción. En lugar de la denuncia que habían presentado un año antes al fiscal Galo, Chiris Boga, Jorge Glass y Alexis Mera, advirtiendo Glass y Mera que no había implicados de Alianza París. La autoría de tres firmas internacionales contratadas por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a cinco proyectos petroleros emblemáticos gestionados, ¿es jurídicamente vinculante para la fiscalía o solo indicativa para salvar lo gastado por parte del ministerio? Bueno, la fiscalía tiene la obligación de tomar conocimiento de la noticia crímenes. Si hay una denuncia, sea de una institución como la Contraloría o de una denuncia de un ciudadano, como es el caso del señor Villavicencio, la fiscalía tiene la obligación de entrar a investigar y a establecer responsabilidades si hubieren. Pero es una denuncia del presidente, pero que ya había sido presentada antes. Esto lo que hace es complementarla desde el punto de vista técnico, contable. Pues sí, el problema está en que, según he visto en las noticias, la fiscalía se ha declarado impotente para hacer las investigaciones y procesar por falta de personal adecuado. Y es de entender, porque lo que estamos viviendo es una forma de crimen organizado para el cual las instituciones del Estado no están preparadas, las instituciones de persecución de los delitos. En efecto, y ocurre que el gobierno le presenta una nueva denuncia sobre la que ya está denunciado y al mismo tiempo le rebaja el presupuesto. Ese es el ajuste, parte del ajuste del déficit fiscal. Ahora, volviendo al asunto internacional. La ONU cuenta con decenas de agencias especializadas para cumplir los diferentes tratados y convenciones internacionales. Desde la de propiedad intelectual hasta la de alimentos y agricultura, pasando por la del niño. La UNODC es la Agencia de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para luchar contra la Impunidad. No es el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es la UNODC. Pero partiendo, digamos, de esta realidad, desde este punto de vista técnico, ¿el Ecuador tiene algún acuerdo específico con Naciones Unidas para luchar contra la impunidad con el órgano competente? Absolutamente. No conozco lo que hay una convención de los países, miembros de las Naciones Unidas en distintas convenciones para comprometer su colaboración en la lucha contra la impunidad, contra la corrupción organizada transnacional, etc. En estos casos, el caso CICIC de Guatemala es un caso emblemático de lucha contra la corrupción. No existe otro modelo, otra experiencia. Y pese a los excesos que se han alegado en contra de esta organización internacional, es importante señalar que la CICIC no es fiscal, no es juez, es simplemente un órgano de apoyo tecnológico para poder procesar los crímenes que representan un gran impacto social, como es la delincuencia organizada, incrustada en un Estado como el de Guatemala, que tiene las similares características al Ecuador, donde los partidos políticos en alianzas con determinados empresarios se han hecho en forma ilícita de los recursos del Estado. Y eso es lo que hay que tomar como experiencia la de Guatemala. Claro, esta experiencia es una experiencia de 12 años. De 12 años, claro. Pero resulta que la experiencia no solo es en haber obtenido resultados, enjuiciamientos, sentencias, sino también en que la Administración de Justicia se fortaleció, porque era una Administración de Justicia secuestrada por el crimen organizado, como ha sido la del Ecuador, a la que se le metió la mano. Pero esa Administración de Justicia del Ecuador, estamos viendo, que todavía está en manos de la metida de mano. Entonces, se necesita obviamente de este refuerzo internacional para que para futuro se fortalezca la función del Estado, la función judicial. Definitivamente. En el caso de Guatemala, la Fiscalía fue fortalecida con departamentos especializados para luchar contra la impunidad y contra la delincuencia organizada. Tiene un fiscal especial dirigiendo cada uno de estos departamentos. Algo que desconozco si en la Fiscalía Ecuatoriana se está intentando instrumentar. Yo veo que es bastante difícil que se logre. Bueno, bueno, Chirioga la organizó fue para que investigue crímenes contra las personas, con peritos forenses, extranjeros, pero nada que ver con esto. Entonces, ese es un asunto que está pendiente y que eso no puede ser reforzado de esa manera. Pero actualmente hay muchas personas que hablan mal de la CICIR, que dicen que es un peligro, que en Ecuador no se debe hacer lo mismo. Pero ¿quiénes son los que dicen eso? La CICIR ha funcionado tan bien que el mismo actual presidente, que fue el que estuvo a favor inicialmente, ahora ha sido enjuiciado por la CICIR. Sí, ese es el problema. Así es, así es. En la medida en que el presidente Morales no fue tocado a través de su hijo y de su hermano, y personalmente, pues ya cambió su óptica respecto de la CICIR. Pero la CICIR ha dicho que no puede hacer diferencias entre poderosos y ciudadanos comunes. La ley es para todos. Hay que aplicar la ley. Para eso están los controles propios de un proceso, en el caso de la fiscalía y de los jueces. Como repito, la CICIC no es un organismo que administra justicia. Simplemente es un organismo que asesora para mejorar las prácticas de investigación y que los procesos lleguen a buen resultado. Y la evidencia está en esos 800 personas que han sido juzgadas, de las cuales ya hay 350 condenadas. Se pudo haber cometido algún exceso, pero no de la CICIC, tal vez de la judicatura, tal vez del fiscal. Pero eso es responsabilidad de las instituciones guatemaltecas. Jorge Elberto, gracias por participar en contacto. Gracias a usted.